¡Muchas gracias PRIistas por estar aquí! Demostrando la alegría por la presencia de nuestros precandidatos al Senado, Silvana y Maloro. Así serán nuestros futuros senadores, porque los PRIistas del Sur estamos listos y con muchas ganas de conquistar la confianza de los ciudadanos a favor de la fórmula PRIista encabezada por Pepe Mil. Me emociona encontrarme con la base PRIista, con quienes llevan el rostro y la voz del partido a cada comunidad, a cada colonia, con la firmeza de su liderazgo. La naturaleza de los gobiernos PRIistas es generar revoluciones y necesitamos hacerlas con la participación ciudadana, con sus argumentos críticos, inteligentes y convincentes. Y los PRIistas lo podemos lograr porque respetamos todas las voces con libertad y entusiasmo. Estamos unidos, no hay manera de que perdamos, pero no hay manera tampoco de que no concretemos nuestros objetivos si estamos juntos. También buscamos más seguridad, seguridad para nuestras familias, seguridad para nuestros hijos y sobre todo, seguridad para las mujeres que son mi causa. ¡Adiós, mujeres!